Bueno, 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 noticia de última hora, la inesperada noticia que explota en la cara de Telecinco y todos sus programas. Sálvame, Ana Rosa Quintana, ya es mediodía, ya son las 8, Socialité, Viva la Vida, principales afectadas de esta OPA que ha lanzado Berlusconi para hacerse con el 44% de Mediaset España. ¿Qué significa esto? Lo explicamos ayer, ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, la Bolsa, suspendió a Mediaset y suspendió a Telecinco. Esto es una noticia bastante importante porque se prevén cambios, pero cambios radicales. Estamos hablando de que podrían cambiar toda la programación y con ello a sus rostros principales. Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Toñi Moreno, Sandra Barneda, Carlos Sobera y, por supuesto, la gente que aparece en pantalla y que está contratada por productoras como son Joaquín Prat, Carlota Corredera o María Patiño. Así las cosas, se prevé un cambio fuerte que creo que no va a tardar mucho. Por eso, me han comentado que la designación del nuevo presidente de Borja Prado es ponerlo ahí como un hombre de paja, pero quien va a seguir teniendo el poder es Paolo Basile. Paolo Basile, hombre de confianza de Berlusconi, que ha dado el visto bueno a esto. ¿Qué se pretende hacer con Mediaset, con Telecinco, con Cuatro? Pues prácticamente convertirlos en una especie de Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a producir contenido bajo pago y pretenden convertirse en el gigante de Europa que le plante cara a las otras plataformas digitales. Yo no sé si lo van a conseguir, yo no sé si a lo mejor estos volantazos que estamos diciendo en los últimos tiempos, con Pasión de Gavilanes, con la que se avecina, con Idol Kids, con Bertín Osborne, pues tienen que ver un poco con este tema. Quizás están suicidando a la propia Mediaset para que renazca de sus cenizas. Pues puede ser una opción, es una estrategia algo kamikaze, pero podría ser. El caso es que la OPA ya se ha lanzado, es posible que asistamos al cierre de las productoras principales y al alejamiento cada vez más cerca de todos los rostros que han pasado por Telecinco. Información económica que yo os traduzco al español y que espero que os haya gustado. En fin, nada más. Dejad vuestra opinión en comentarios. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.